tenían que ver con nuestra tienda en línea y se referían principalmente a la empresa de logística para realizar los envíos. Se referían también a las partes de atributos de productos y una parte más se refería a, vimos envíos, cómo crear zonas de envío, también en Wordpress, los atributos de productos y por ahí vamos a ver otra parte más. Se me está yendo. Fue transporte, transporte, envío, atributos. ¿Formas de pago? Formas de pago, exacto Karen. Vimos por ahí cómo podíamos realizar distintas formas de pago, les hablé acerca de algunas plataformas o métodos de pago y también revisamos cómo hacerlo o cómo implementarlo dentro de nuestra tienda en línea, ¿correcto? ¿Alguna duda que haya surgido al respecto, chicos? ¿No? Ok. Yo tengo por ahí una corrección que hacerles. Creo que estaba medio dormido el viernes. Entonces, mientras que hablamos acerca de los atributos, yo les había indicado que efectivamente los atributos son características de nuestra tienda, perdón, de nuestro producto. Pero igual les había indicado que cuando nosotros los ingresábamos en Wordpress, nosotros íbamos a dar la opción de que el cliente indicara cómo quería su producto. Es decir, por ejemplo, podríamos tener un producto en dos presentaciones, dependiendo del gramaje. Y les había indicado que ahí podían ingresar, no sé, gramaje 1 y gramaje 2 y que el usuario, pues, iba a poder seleccionarlas. Esta parte no es así. En realidad, solo van a indicar un valor para el producto. Pero sí me sirve porque de este modo yo puedo permitirle al usuario hacer comparativas entre productos. Por ejemplo, si tengo dos celulares, si vendo dos celulares y tengo dos en mi tienda en línea, no sé, yo puedo establecer para cada celular su marca, su atributo marca. Puedo establecer para cada celular su atributo, no sé, de dimensiones, su atributo de memoria RAM, su atributo de número de núcleos en el procesador, su atributo de, no sé, píxeles o resolución sobre la cámara frontal. Resolución sobre la cámara frontal, una es la cámara frontal y otra es la camarita normal, la que trae del otro lado del celular. Sus atributos para las dimensiones de la pantalla y así. Entonces, nada más por ahí para hacer esa aclaración y esa corrección respecto a lo que les comenté el viernes. El día de hoy vamos a revisar algunos otros temas y también vamos a checar cómo vamos a hacerlo en nuestra tienda en línea. Entonces. Entonces, muy bien, nos habíamos quedado en los atributos de productos. Hoy vamos a revisar la gestión de los pedidos. Es este flujo que va a seguir un pedido cuando se realiza a través de un medio electrónico. Lo primero que sucede es que una vez que nosotros ya tenemos la tienda, vamos a ponerla a disposición del cliente. El cliente entra, selecciona sus productos y se empieza a generar el pedido. Una vez que este pedido ha sido realizado por el cliente, nosotros debemos revisar el pago. Si el pago se hace a través de alguna pasarela de pago o a través de una tarjeta electrónica, no hay ningún problema. Nosotros podemos revisar que el pago se haya realizado en automático. Pero si el pago se está realizando a través de una transferencia o depósitos bancarios, nosotros tenemos que esperar hasta que manualmente el cliente realice el depósito o realice la transferencia. Si estamos haciendo un contrarreembolso, un reembolso, debemos comprobar que el cliente sea real o si el pedido se ha quedado en error por alguna situación, debemos intentar recuperarlo. Aquí situaciones de error pueden ser que, por ejemplo, el cliente agrega productos a su crédito, pero ya nunca termina la compra. No sé si les ha pasado que de repente, pues, se les da seguimiento. Y una vez que el sistema detecta que no se realizó un pedido completo, o más bien que no se completó un pedido, entonces ustedes están recibiendo un mail o si lo hicieron a través de una app, entonces sucede que la misma app les manda por ahí una notificación en el celular y les dice, ¿sabes qué? Dejaste tantos productos en tu carrito, ven y cómpralos, cositas así. Entonces, esto se hace para que ustedes concluyan la compra. Una vez que ya comprobamos que el dinero está en nuestra cuenta o en la cuenta del negocio, vamos a verificar nuestro stock, pues, para ver si tenemos realmente las piezas en existencia o no. Si sí las tenemos, pues, vamos a prepararlo. Si no lo tenemos, pues, vamos a poner ahí nuestra carota con el cliente y le vamos a avisar para ver si podemos llegar a un acuerdo. Aquí, chicos, recomendación. Es importante que no vendan lo que no tienen disponible. No genera buena imagen ante el cliente el cliente que ustedes tengan en su tienda abierto para ventas cierto producto, si no lo tienen disponible, ¿va? Entonces, tengan cuidado con esa parte. Aquí la parte del stock, también el mismo WordPress nos permite administrarlo si así lo queremos. ¿Cómo lo voy a administrar? Bueno, simplemente tengo mis productos, datos. En este caso, con ustedes estábamos manejando pizza, si no mal recuerdo. Tengo un poquito mal mi servicio de internet, chicos. Entonces, si se me llega a cortar la transmisión, les mando un WhatsApp o algo por el estilo. Ay, no me está cargando. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pocas. Creo que es el área de aquí en Tizayuca, profe, porque a mí también me está fallando el internet. Bueno, pero no sé qué internet tenga. Perdón, Aidelín, no escuché bien. De hecho, tan mal está mi servicio que las fotos de ustedes aquí en el Meet se ponen incorrectas. La foto de Iván se pone en varios de ustedes. Perdón, Aidelín, no escuché bien. Voy a desactivar mi cámara, a ver si así me da chance de cargar más rápido. Perdón. 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 Gracias. 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 Medio libre. Ok. Cuando ustedes están editando sus productos, tienen aquí en la sección de datos del producto, está la parte general y hay una parte de inventarios. ¿Va? Aquí en esta sección de inventario, ustedes pueden ingresar el código de identificación del producto. Normalmente es el código que viene en el código de barras. Y pueden indicar que pueden hacer una gestión de inventario. Aquí en esta parte indican cuántas piezas tienen. Por ejemplo, yo aquí tengo 100 pizzas. Pueden indicar si pueden permitir o no hacer reservas, aun cuando no tienen inventario. Y hay un umbral de inventario que es un límite mínimo de stock. Yo lo puedo dejar, por ejemplo, en 20 pizzas. Aquí lo que va a suceder es que si en un momento dado yo recibo pedidos y estos pedidos llegan a terminarse mis pizzas o a tener 20 pizzas o menos, lo que va a suceder es que la misma herramienta me va a estar alertando acerca de que ya no tengo pizzas en stock. Entonces aquí pues está, está padre esta funcionalidad porque también me permite controlar mis inventarios. Y ya perdí mi conexión hacia el WordPress. Pero bueno, en esta sección es en donde ustedes meten la parte de sus inventarios o stock. Una vez que lo actualizan simplemente hacen clic en el botoncito de actualizar. Ahorita como perdí mi conexión, no me da chance de actualizar, pero pues en una situación normal sí les da chance. Ahora, ya que comprobamos que sí tenemos stock, lo que vamos a hacer es preparar el pedido. Es decir, generar el, hacer el packing. Una vez que ya está preparado el pedido, vamos a lanzar la señal o lanzar el aviso para que la empresa de logística pase a recogerlo. O bien vamos a generar nuestros códigos de rastreo para hacer el depósito en la oficina de la empresa de logística y comenzar el proceso de envío. En este caso, cambiamos el estatus del pedido a enviado y le hacemos llegar al cliente la información correspondiente. Esta información puede ser el hacerle saber simplemente que ya se está enviando su producto. O también podemos enviarle, por ejemplo, el código de rastreo y el nombre de la empresa que nosotros usamos para hacer este envío. De este modo, pues tanto nosotros como el cliente podemos estar monitoreando este servicio. Una vez que el envío ha sido recibido por el cliente, nosotros vamos a mover el estatus de este pedido a completado y podemos hacer algún tipo de seguimiento. En caso de que se haya generado alguna incidencia durante alguna de estas etapas, debemos atenderla. Ya sea a través de chat, a través de un email, podemos llamar al cliente en caso de que así sea pertinente. Ahora bien, una incidencia es simplemente cualquier hecho que provoca que el pedido no sea recibido o bien que no sea recibido en condiciones adecuadas. Podría suceder que el cliente ya fue visitado tres veces por la empresa de logística y nunca encontraron a nadie a quien entregarle el paquete. Entonces, en estos casos se genera una incidencia. Podría suceder que el producto haya sido recibido en malas condiciones, quizás con golpes, quizás roto, no sé. Todo este tipo de situaciones son incidencias y nosotros debemos resolverlas para con el cliente. Recuerden que un cliente feliz, un cliente satisfecho va a regresar o en muchos casos, pues te va a atraer a otros clientes. Una vez que hemos resuelto incidencias, una vez que ya todo está entregado de forma adecuada y el cliente está contento, vamos a solicitarle que nos haga una opinión al respecto del producto o al respecto de la tienda. Para este paso, WordPress, con el complemento o el plugin de WooCommerce, te permite hacer opiniones. Pero lo más recomendable es que estas opiniones sean realizadas con algún complemento extra. Esto es adecuado porque finalmente las opiniones nos van a ayudar a convencer a un cliente respecto a qué tan bueno puede ser un producto. De este modo, pues, otras personas que quieran comprar el mismo producto, pues ya saben qué pueden esperar de este producto. Y lo más importante de que sean opiniones verificadas por algún externo, es que los clientes van a tener la seguridad de que las opiniones son reales y además de que nosotros, como dueños del comercio, no estamos influyendo en estas opiniones. Si no lo hacemos así, existe la posibilidad de que nosotros solo permitamos ver opiniones buenas al respecto de un producto o de nuestro servicio. Y esto, pues, no va a ser tan legal para con los clientes, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de tener opiniones verificadas por un externo le va a dar más seguridad al cliente de que efectivamente las opiniones que están plasmadas, pues, son reales y son fidedignas. ¿De acuerdo? Posteriormente, podemos cambiar nuestro estado del pedido a un estado de fidelización o algún estatus similar, a través del cual, una vez que el cliente ya nos compró, ahora lo que vamos a tratar de hacer es generar fidelidad en el cliente, para que cuando necesite un producto similar, vuelva a comprarnos. O bien, si queremos hacer que nuestro cliente compre otros productos, pues, también a través de estos medios podemos hacerlo. Podemos enviarle correos electrónicos automáticos, en los cuales les indiquemos, no sé, las ofertas de este mes, podamos ofertarles algún cupón, alguna membresía, o algún otro elemento que haga que el cliente regrese para con nosotros, ¿va? Y también, de forma periódica, nosotros debemos obtener KPIs, o indicadores, llave indicadores principales. También tenemos que checar nuestra analítica web, para ver cómo es el comportamiento del usuario, y este tipo de situaciones. Ya en sesiones pasadas, yo les había indicado cómo podían ver algunos aspectos de analítica web. En este caso era el poder revisar si alguien estaba entrando a nuestra tienda, cuántas visitas teníamos. En ese primer acercamiento tuvimos una visualización muy general acerca de estos elementos. A utilizar Google Analytics para revisar todos estos elementos con un poco más de detalle. Pero, pues, de forma general, la analítica a la que tenemos acceso actualmente podría resultar ser suficiente. KPIs. Los KPIs, pues, son simplemente indicadores que me hablan acerca de la salud de mi negocio. En este aspecto, o en este... Algunos de los principales indicadores podrían ser cuántos pedidos tuve este mes, cuánto tuve como ingreso en ventas. Chicos, ¿todavía me escuchan? Un poquito más cortado, pero sí. Oh. Un poquito más cortado, pero sí. Un poquito más cortado, pero sí. Un poquito más cortado. Un poquito menos北 al mental. Un poquito más cortado, pero sí. Un poquito más cortado, pero sí. Y por favor, sí. 利ante alools Q мощo. Un poquito más cortado, pero sí. Deja más cortado. Realmente más cortado, pero sí. En este aspecto, de verdad, las November 12, conclusionいきます. Usted debe entender este hombre y no de lo que escuchó. y no es el padre Movement. Las vierginas commander de mi negocioüşspresse�rale. Hola chicos, ya estoy de regreso, este, ¿me pueden indicar en qué parte me quedé o hasta dónde me alcanzaron a escuchar? En los KPIs. Ok, entonces les indicaba que algunos de los principales KPIs o indicadores que ustedes pueden estar revisando, pues es cuántos, cuántos pedidos se realizaron en esta, en este mes, cuántos tuvieron incidencia, cuántos no tuvieron incidencia, quiénes son mis principales clientes, cuánto dinero está ingresando por ventas, cuánto, qué tanto se están utilizando cupones que yo puedo realizar para con mis clientes, este, y todo este tipo de aspectos, ¿va? Puedo ver cuáles fueron los productos que más se vendieron, o cuáles son las categorías de productos que más se vendieron, y a partir de este tipo de situaciones, yo puedo analizar o percibir cuál es, cuál es el comportamiento de mi negocio. Esta parte ya nadie se las va a dar en libros, ya nadie se las va a dar de una forma preestablecida. En realidad aquí ya depende mucho del feeling que tengan ustedes, de la experiencia que vayan acumulando a lo largo del tiempo con cada uno de sus negocios, y de cómo quieran ir progresando cada uno en su tienda electrónica. Si bien, pues, tratamos de llevar las ventas siempre al máximo, también podemos ir revisando modelos, incluso matemáticos, que me permitan predecir comportamientos del cliente que favorecen a las ventas. ¿Ok? Estos, pues, ya son procesos, honestamente, no tan complicados, pero sí requieren ciertos conocimientos básicos en probabilidad y estadística. Y aquí en este tipo de aspectos, pues, es donde ya comienzan a entrar las aplicaciones de las matemáticas. Obviamente, aquí no van a poder hacer cálculos en hojas de papel, porque además está de hueva hacer eso. Entonces, digo, mínimo en Excel. Pero, finalmente, ustedes ya tienen conocimientos en base de datos. Entonces, a partir de sus bases de datos, pueden obtener toda esta información. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de base de datos, verdad, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, y aún así, WooCommerce tiene integrados algunos reportes. En este caso, si nos vamos a WooCommerce, tenemos la parte de informes. Espero que carguen. Y también tenemos por ahí una parte de análisis. En la sección de informes, nosotros podemos ver gráficamente cómo ha sido el movimiento en nuestra tienda. Estos reportes los pueden generar ustedes con respecto del último año, el mes pasado, este mes, los últimos siete días, o bien algún intervalo de fechas personalizado. Pueden ver las ventas que se han generado, ventas por producto, ventas con base en una categoría, cupones que se han utilizado, productos que ha descargado el cliente, en caso de que vendan productos descargables. Respecto al cliente, ustedes pueden ver cuántos nuevos clientes tienen, cuántos pedidos se han hecho sin que el cliente se registre nuevamente durante, perdón, bajo cierto periodo de tiempo. Y también pueden checar reportes respecto a su inventario. ¿Cuántos productos tienen debajo del umbral que establecieron por cada producto? ¿Cuántos productos están agotados? ¿Y en cuántos tienen muchas existencias? Es decir, productos que prácticamente no se han vendido. Entonces, a partir de esto, pues, ya pueden ir generando algunos elementos para comenzar a generar sus KPIs. Ahora, WooCommerce también tiene el plugin de análisis. Aquí en la primera sección, ustedes pueden ver algunos reportes más detallados. Pero, si se van directo a análisis, en la sección de resumen, lo que van a tener es un dashboard en el cual, de forma muy rápida, pueden visualizar cuál es o cómo es la salud de su negocio. Tienen reportes rápidas acerca de ventas totales, ventas netas, pedidos que se han realizado, productos que han vendido, o variantes de un producto vendidas. Pueden generar gráficos en automático de sus ventas netas, de los pedidos que tengan, cuáles han sido los artículos más vendidos, o los principales productos. ¿Va? Ya todos estos reportes, pues, el WooCommerce se los da directos. Ahora bien, en caso de que ustedes no tengan estos reportes, o estos reportes no sean suficientes porque ustedes necesitan información extra, ustedes pueden accesar a la base de datos y generar el reporte en automático. Los servicios como el que nosotros rentamos trabajan sobre el lenguaje de programación, PHP, y el manejador de base de datos que utilizan es MySQL. Entonces, si ustedes se meten al cPanel de su dominio, esperando que me dé acceso, ahí está. Aquí en el cPanel tienen una sección de bases de datos. Se pueden ir al phpMyAdmin, que es como el acceso más rápido y más directo a su base de datos. Funciona de forma similar a, ya sea el MySQL WorkBranch o al phpMyAdmin que tienen en sus cuentas con Cleaver Cloud. Si tienen una cuenta de Cleaver Cloud, claro. Por ahí, quienes estuvieron conmigo el cuatrip pasado, por ahí teníamos nuestra cuenta de Cleaver Cloud. ¿Va? Entonces, ahorita espero que cargue la página para que puedan revisar el acceso a su base de datos. Gracias. 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 Entonces, esta es la presentación del PHP MyAdmin. Aquí pueden ver las bases de datos que tienen. En este caso, es importante saber cuál fue la base de datos que generamos para nuestra instalación de WordPress. Si ustedes en su servicio solo van a tener una base de datos o una herramienta instalada, pues no hay ningún problema. Aquí nuestra base de datos de WordPress debe ser alguna de estas dos. Y, pues, estas son las tablas que van a tener ustedes en su servicio de WordPress. Si se dan cuenta, cada tabla tiene un prefijo. En este caso, el prefijo que me generó es WPUD. Posteriormente, vienen algunos otros elementos. Por ejemplo, este es un Action Scheduler. Debe ser de algún plugin. Comment Meta, Comments, Links, Options, Post Meta, Post, el de Post, Term Meta, Terms, User Meta y Users. Son tablas que utiliza WordPress propiamente. Y todos los elementos que pertenecen al plugin. Perdón, todas las tablas que corresponden al plugin de WooCommerce son las que tienen el prefijo WC. ¿Va? Tienen unos WCs normales y propiamente dicen WooCommerce. Todas estas tablas responden al modelo relacional. Sobre ellas pueden verificar distintos elementos. En total tengo las 44 tablas. No sé si ustedes recuerdan, por ahí teníamos, no sé, zonas, ¿no? La vez pasada hicimos zonas. Entonces, le pueden dar clic a la tablita. Y automáticamente les muestra todos los elementos. Por ahí teníamos, habíamos hecho una zona en la que ingresábamos varios códigos postales. Entonces, tengo primero una zona que es la zona a la que le puse, bueno, la zona de MX, México, que era todo el país. Tenemos por ahí otra zona que habíamos creado con base en ciertos códigos postales. Bueno, creo que habíamos metido muchos códigos postales a esa zona. Entonces, de esta forma ustedes pueden tener acceso a toda la información de su WordPress. Como saben, deben tener cierto cuidado con la manipulación de la información. Si solo van a consultar información, pues no hay tanto problema. No pasa de que su select no corra. Pero si van a hacer alguna actualización directa desde aquí, pues ahí sí hay que tener cuidado porque pueden actualizar cosas que no quieren o pueden dañar la base de datos. Si necesitan crear algún reporte especial, se pueden ir a la sección de SQL y ahí tienen espacio para crear su instrucción SQL y obtener la información que necesiten. ¿Va? Desde aquí, pues pueden consultar cualquier tabla que tengan en su base de datos y generar, pues, los KPIs adecuados. También aquí ustedes pueden meter instrucciones para insertar registros, actualizar, eliminar o incluso crear vistas. ¿Va? Todos estos temas, pues, ya se revisaron en su momento en sus clases de base de datos. Entonces, pues, es una parte importante y sobre todo que ustedes pueden saber u obtener información como muy precisa a partir de estos elementos. ¿Va? Recuerden, solo lo van a usar en caso de que, pues, su WooCommerce no tenga un reporte muy especializado que necesiten generar en un momento dado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Prodonais? Sí, profesor, todavía bien. Todavía, profe. Ok. Sí, profe. Ya los puedo meter, entonces, a una tienda real de Wordpress y les pido que me generen algunos reportes así súper, súper precisos. No. ¿Por qué no, Inad? ¿Acaso tu profesor de base de datos no completó su temario? Ouch, creo que, creo que yo te di base de datos, ¿no? El cuatro y pasado. No, profe. Sí, profe, profe. Ah, ok. Creí que te había dado clases. Entonces, yo, por eso, era esa parte, esa broma de que tu profe no terminó el temario completo, ¿no? Este, pero bueno. Ok. Entonces, ¿hasta aquí todo está claro, chicos? Hasta aquí vamos bien, profe. Ok. Ok. Ah, 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 ok. Entonces, pues toda esta parte es la de KPIs, analítica, pues ya habíamos revisado algunos aspectos en periodos pasados. Pero, oh, a ver si... El internet me lo permite. Vamos a ver si podemos ver analíticas de alguno de sus sitios. ¿Recuerdan sobre qué sitio hicimos analíticas o revisamos analíticas la vez pasada? Creo que había sido tu sitio, ¿no, Iván? De las personas que ya habían acercado, ¿no? Ajá. No, creo que fue el de... Era el de Alfie. Perdón, Jimena. Ajá. Fue cuando se... ¿Iván? Bueno, en el mío fue cuando vimos lo de las personas... Bueno, de las consultas. Checamos las consultas y las... Las estadísticas creo fueron en el de Corpriz. Ok. Ay, aquí... Es el de Emprende, ¿no, profe? Sí. Sí, nada más estoy checando aquí la contraseña que tenía. Porque... ¿Se la dictó? Este... No, 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 no. Por aquí la debo tener en algún sitio. Ah, 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 ah. Instalaciones de WordPress. Datos de acceso al fin. Ay. Así para que no salga en YouTube. Ah, 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 ah. Ellos de acceso al fin. Ah, intézen a nobody. No, 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 no. Bien, sí. Y ahí, ¿eh? Gracias. ¡Ah, qué menzo la tenía en otra cuenta! ¿La tuviste acceso? ¡Listo! Entonces, aquí ustedes también tienen su acceso al PHP My Admin. Y por ahí podíamos revisar estadísticas con el AWStats. Y vamos a checar estadísticas de come cubiertos. Si no mal recuerdo, su entrega pasada todavía fue en septiembre, ¿correcto? Sí, prefi. Ok, entonces, estas estadísticas del 1 al 16 de octubre, pues son después de que ustedes hicieron sus primeros cambios. Lo que significa que para este sitio, estas estadísticas, aunque sean bajas, ya son estadísticas reales, ¿va? O sea, que ya por aquí van a tener gente que efectivamente se está metiendo a sus tiendas. Digo, no sé si es para motivarlos a que las mejoren sin que yo les diga, o para asustarlos, indicándoles que efectivamente sus tiendas ya están en línea, ¿va? Cada quien puede tomarlo a su conveniencia y de cualquier forma pueden tomar la resolución de mejorar su tienda sin que yo se los pida. Pero bueno, aquí las estadísticas para con come cubiertos, si recordamos, teníamos dos tipos de sitios. Uno es con el acceso con HTTPS y otro es con HTTP solito. Ya casi nadie entra con HTTP solito, pero pues sí puede suceder que haya dos o tres despistados que no entran con HTTP. Entonces aquí, estas primeras estadísticas son sin SSL, es decir, sin certificado de seguridad, solo es HTTP, la parte no segura. Entonces, en lo que va de octubre, hoy estamos a 18, entonces hasta el día 16, que se cerró, habían tenido 8 visitantes diferentes con 15 visitas, checando 31 veces las páginas, ¿va? Las principales visitas se dieron durante el día 1, 2, 3 y 16 de octubre. Aquí les aparece, ¿qué días fueron los que tuvieron más visitas? Los días de la semana, ¿qué más se visitaron sus sitios? Los días de la mañana, ¿verdad? y a las 4 de la tarde, ¿va? Digo, aquí en Occidente, pues cuadra más las 4 de la tarde, pero, pues, por ahí algún despistado que no tenía mucho que ver a las 4 de la mañana en viernes, pues, andaba checando ahí, este, come cubiertos, ¿cómo se llama? Sí, come cubiertos. A pesar de que ni el dominio, ni la página esté en inglés, ni el subdominio esté en inglés, ni nada, gran parte de sus visitas para este sitio, no seguro, las generaron desde Estados Unidos. Hubo otra parte por ahí de Reino Unido, de Inglaterra, y otra parte de Francia. Ahí, pobremente, ¿no? Y lo que más, ahí, lo que más se visitaba era el sitio, el sitio raíz, ¿va? Por eso es que en el sitio raíz lo primero que deben tener es cómo el acceso a su tienda. La mayoría, bueno, el 45% accesaron por Windows, 9.6% por Linux, y los otros, pues, no tienen habilitado su navegador para que tome. Tomemos la estadística. También la mayoría, su versión HTTP, que deberían consultar, en este mismo periodo, 34 visitantes únicos que han dado 20 visitas, y en total han revisado 4.216 veces nuestra página. Así que ustedes saben si le echan ganas o no a sus proyectos. No lo dejen solo en una estadística escolar. Dime, Eynat. Profe, tengo una duda. Si nosotros quisiéramos, ¿se podría cambiar el dominio o ya no se puede? El dominio que era emprendedores universitarios UPMH ya no se puede. Bueno, tendríamos que pagar de nuevo. O tendríamos que adquirir otro nuevo dominio. El subdominio, pues, sí podemos cambiarlo, pero la verdad, en muchos de estos casos, sería mejor iniciar una nueva instalación con un nuevo subdominio y exportar, sacar todos los artículos o todo lo que tenemos en un WordPress, moverlo al otro WordPress. Eso sería lo más rápido. Pero, pues, sí, igual se puede cambiar sin tanto lío. Ustedes júntense con su profesor de comercio electrónico y les puede ayudar. ¿Por qué, Eynat? Chicos, ¿sí me escuchó? Ay, perdón, estaba hablando y no había prendido mi micrófono. Bueno. Ah, sí, le decía que ayer estaba... Perdón, Eynat, no te escucho. Bien, ¿me puedes repetir? Sí. ¿Ya me escuchó? Sí. ¿A qué? Ah, sí, le decía que ayer estaba revisando mis apuntes y vi que el dominio... Bueno, yo noté que el dominio debe ser igual al nombre de la marca. Pero... Ah, bueno, se refiere al dominio. Es que yo me confundí con el subdominio. Dije, nosotros le pusimos otro subdominio y no es igual al nombre de la marca. Pero pues dice dominio, entonces pues ya. Ok, va que va. Muy bien. Entonces, chicos, como les decía, tenemos 34 visitantes únicos en 120 visitas. Se generaron 120 visitas y se revisaron 4,216 páginas. ¿Va? Los principales días de visita, pues aquí sí ya en este sitio, pues ya tienen más visitas por ahí del día 5 de octubre. Del 11 al 15 también aumentan las visitas. 5 de octubre tienen 26 visitas. Y de ahí, pues ya lo van estabilizando más o menos en promedio de 7, 8 visitas diarias después del 5 de octubre. Días de la semana, ¿qué más visitas han tenido? En general, tienen muchas visitas los días jueves, jueves, no, martes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, martes. ¿Va? Aunque, pues en realidad tienen visitas todos los días. Las horas en las que más se visita el sitio, pues es entre la 1 y las 7 de la noche. ¿Va? Ahora sí, visitas desde México. Tenemos visitas desde México, Estados Unidos, Francia. Bueno, ya Francia, China, Grecia y Gran Bretaña o Inglaterra ya son menos, pero existen. ¿Va? Entonces, por ahí está interesante ver a dónde estamos llegando. Y finalmente, pues pueden crear sus KPIs. Aquí están las principales páginas que se han visitado dentro de su sitio web. El 80% ha entrado desde Linux, perdón, desde sistemas operativos Windows. O sea que en esta página en particular se está buscando a partir de computadoras, ya sea laptops o computadoras de escritorio. ¿Va? El principal navegador que están usando para ubicarlos o para ver sus páginas es Chrome. Por ahí se lleva el 80%. Como cubiertos no tiene FAF Icon, ¿verdad? No personalizaron el... El ícono del sitio de WordPress. No, profe. ¡Oye! Ok. Hasta eso les rebota por aquí, chicos. Sí, aquí está el... No, no está personalizado. Entonces, si lo tuvieran personalizado, tendrían el 27% de errores menos. ¿Va? Estos son algunos errores. 7% pues es por el FAF Icon que nos está encontrando. Por ahí algunos elementos movidos temporalmente. Está raro. A ver, voy a checar en qué fecha. Pero bueno, este... Pues finalmente, aquí pueden ver distintas estadísticas. Suenan interesantes. Entonces, como les decía, voy a tratar de hacer que en sus sitios puedan ustedes ver estas estadísticas sin tener que loguearse. Para que en cada uno de sus sitios, pues pudieran ustedes ir viendo todos los elementos. ¿Va? No prometo nada, pero sí trataré de hacerlo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Ya se animan un poquito a mejorar sus páginas del producto? ¿Ya vieron que sí están visibles ante el mundo? Sí, profe. Así hasta yo me animo, chicos. Tanta participación me inyecta energía para seguir explicándoles y haciéndoles que mejoren sus tiendas y todo eso, ¿no? Es que es lunes, profe, con cariño. No, disculpa. Estamos entumidos, profe. ¿Sabe qué desentumirse? ¡Los están viendo en Inglaterra! Imagínense, los vendors de Inglaterra y que los topen entumidos, pues como que no. ¿No? ¿O qué piensan ustedes? Tiene razón, profe. Ok, chicos. Bueno, pues continuando otra vez, hacemos un repaso de este proceso de cada uno de los pedidos. Entonces, comenzamos con la recepción. Cuando nosotros recibimos un pedido, pues se recibe un mail por parte del cliente. Normalmente te dicen, compraste tal cosa, ¿va? Chicos, si no compran por internet, júntense con alguien que compre. O, este, o cómprense algo. Igual hay algo no muy caro. Está por acercarse, este, temporada decembrina. Entonces, si van a dar regalos, prueben. Comprar algo de forma electrónica. Este, no sé, para que se familiaricen con el proceso, en caso de que no lo hayan hecho, ¿va? Si en este momento no tienen dinero, pero sí piensan como hacerlo, pues Mercado Libre da crédito. La verdad no sé cuánto sea el mínimo. Creo que a mí la primera vez que me dieron el crédito en Mercado Libre, me dieron como... Ay, pues creo que como 3 mil pesos. O sea, igual no fue tanto, pero pues sí te alcanza para algo. Este, ya después de ahí me lo han ido como ampliando. Pero, pues traten de hacerlo. Anímense para que conozcan el proceso. Finalmente, esto es un aspecto que ustedes van a reproducir después. ¿Va? Y ya, si de plano no quieren hacerlo, este, pues júntense con alguien que sí compre por internet. Háganle el pedido a alguien que sí compre por internet. Para que ustedes conozcan el proceso. ¿Va? Para quienes compran por internet, creo que ya este proceso que les estoy mencionando, pues no es novedad. Es lo que hace Mercado Libre, es lo que hace Amazon, es lo que hace Gandhi. Este... Es lo que hace... Bueno, a veces compro. Hay una página que se llama, creo, Winks, o una cosa así, o Wix, no me acuerdo, pero que justo se dedica como a... a la venta de varios productos. O sea, como que las páginas meten ahí sus... Pues sus páginas, crean ahí sus páginas, las tiendas, perdón, crean ahí sus páginas. Y este... Y pues es bastante sencillo comprar ahí. Sí, claro. Entonces, hay como muchas opciones. No compren en Wix. Por cierto, este... Aquí en México no funciona muy bien. A veces llega, a veces no llega. Creo que 50% de los pedidos llegan, 50% no. Este... No sé, está... También, si quieren comprar, pueden comprar a través de... Páginas como las que nos mencionaba... Como las que nos mencionaba Jimena. ¿No? Pueden comprar en Amazon. Yo les planteaba Mercado Libre por la situación de los créditos. A veces es complicado. Este... Si no piensan pagar el crédito, mejor no se avienten. No se genera en un mal historial crediticio desde ahorita. Este... Perdón, Naidelín. ¿Me escuchó, chicos? ¿O ya me fui de nuevo? Sí, sí, escuché. Ok. Naidelín, ¿ibas a comentar algo? Creo que ahora se fue ella. Sí, profesor. Este... Yo, por ejemplo, este... Encontré una página que se llama... Y son productos... Son productos... La mayoría de los productos son... Este... Son asiáticos. Sí hay... Este... Sí hay vendedores mexicanos, pero ahí la mayoría son... Son asiáticos. Y yo ya pedí, porque... Igual dije... Creí que era como... La otra tienda que habían dicho que se tardan como un año en llegar. Y este... Y pedí... Y pedí este... Cositas. Y de hecho fueron $30 pesos y fueron muchas cosas. No están muy caras. Pero el único problema sí es que se tardan más o menos un mes o 20 días en llegar. Por lo mismo de la distancia que hay de México y Asia. Pero pues los productos no están mal. Creo que es buena calidad para el precio en el que los venden. Sí. Una de las situaciones por las que a veces tardan en llegar los productos no se crean que es tanto la distancia. También influye mucho el tipo de envío que hagas. Mientras menos pagues menos prioridad le van a dar a tu envío. ¿Va? Y bueno pues va a tardar más tiempo en llegarte. Pero pues sí efectivamente si llegan yo en particular he comprado no he comprado no tengo cuenta con Shopee pero tengo cuenta con Romwe o Romwe algo así se llama la app. Con ellos compro un poco de ropa y sí tarda un poquito. Sí consigues la ropa barata y pues hasta el momento me ha salido bien pero sí tarda algo de tiempo. pero les decía pues de repente no es tanto la distancia sino más bien el tipo de envío que se haga. Igual por ejemplo he comprado ropa interior en Excited y la verdad es que la ropa te llega muy rápido pero Excited además de que el producto como tal yo pienso que es caro el envío te lo cobran en más o menos 500 pesos viene de Estados Unidos te llega muy rápido pero pues sí el envío es este al menos a mí se me hace caro ¿no? entonces sí influye mucho esa parte también pero pues bueno pueden ir ustedes probando a veces estamos dispuestos a sacrificar el tiempo con 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 pagar menos pero pues no siempre sucede así igual en Mercado Libre por ejemplo a mí me ha sucedido o me sucedió ahora en junio ¿no es cierto? en septiembre que mi sobrino cumplió años entonces pues me pidió un juguete compramos el juguete su cumpleaños era en miércoles su fiesta iba a ser en sábado entonces este pues sí el producto me llegó bien sin pagar envío ni pago extra me llegó este para el miércoles se lo llevé lo rompimos considero me culpable entonces pues ya de ahí se lo se lo iba a reponer pero resulta que ya no había existencias con el proveedor que yo había comprado anteriormente que eran envíos full y toda esa parte entonces el mismo producto con otro proveedor que estaba en otro sitio geográficamente hablando pues el costo del producto era el mismo pero el envío no aquí ya tenía que pagar envío y pues si quería que el producto me llegara en dos días será un pago extra ¿no? entonces aquí pues ya empiezas como a poner en una balanza el que es lo que quieres aún estando en el mismo país pues puede ser un costo un poquito alto ¿va? pero bueno continuando entonces tenemos primera etapa recepción en este caso pues envía un email al cliente y a nosotros con los productos que fueron pedidos esto lo hace WooCommerce en automático posteriormente tenemos que comprobar el pago recuerden si fue pago con una terminal virtual o pago con una pasarela como Paypal por ejemplo tenemos el pago en automático o el estado de pago en automático si es en contrarreembolso o con transferencia pues nosotros tenemos que comprobar el pago en caso de que sea contrarreembolso perdón ya sabemos que el pago nos va a llegar en el momento en el que hagamos la entrega posteriormente comprobamos el stock que puede o no estar automatizado les recomiendo que lo automaticen va a ser más fácil administrarse una vez que he comprobado mi stock hago el picking y el packing que consiste en preparar mi producto sucede cuando tenemos stock en existencia todo va bien si no lo tenemos pues les decía yo que ponemos nuestra carota de ya la regué y le avisamos al cliente entre más pronto suceda mejor imagínate no tienes el producto y todavía te tardas una semana en avisarle al cliente la verdad es que no es tan nice el cliente te va a bloquear es más te va a decir sabes que quédate con el dinero no quiero saber de ti y eso es a lo que no queremos llegar ¿va? posteriormente entramos con las cuestiones de la logística la agencia de logística puede ser que hagamos la reserva de la línea de rastreo este en automático o que lo hagamos manual algunas de las tiendas perdón algunas de estas empresas pueden integrarse fácilmente a nuestro sitio de Wordpress y bueno una vez que se ha recibido el producto por parte del cliente nosotros vamos a tener el estatus de completado en nuestro pedido tenemos que controlar las incidencias entre menos problemas tengamos mejor recuerden que cualquier tienda va a funcionar cuando salgan bien las cosas pero cuando las cosas salgan mal ahí es donde ya se ve que tienda es realmente eficiente y quien no lo es como clientes sabemos que siempre puede ocurrir algo digo ustedes están en comercio electrónico en comercio internacional saben que en cualquier momento tu embarque que venía de China pues se hundió en el mar así nomás no bueno obvio por diferentes razones pero este pues se hundió ¿cuántos clientes van a resultar afectados por un barquito que se hunde que se pierde ustedes saben lo susceptible que es una mercancía a dañarse imagínense que traen vacunas anticovid regresense en el tiempo seis meses o un poco más e imagínense a la gente descargando el embarque de un avión y no sé dejan caer muy rápido la caja o el contenedor y truena el cincuenta por ciento de las capsulitas de las este no sé con la substancia activa digo tampoco la traen así como que muy al aire libre ¿no? debe venir con cierta protección pero imagínense en el caso en el que no es así en el caso de que la protección como tal no sirve ¿cuántos se ven afectados? entonces aquí nuevamente lo importante no es que te suceda sino que puedas resolverlo de forma adecuada ¿va? y ahí ya es en donde las tiendas realmente marcan la diferencia créanme no compren con en Claro Shop porque el resolver una incidencia con ellos es la muerte por ejemplo ¿no? no sé Mercado Libre funciona bien con cuestiones de incidencias creo que funciona bien Liverpool no sé hay distintas situaciones Wish funciona pésimo digo aparte de que les llegan los productos el año después este al menos llegan un año después en el mejor de los casos ¿no? bueno posteriormente ya que checamos que no hay incidencias ya que el producto que el cliente está satisfecho entonces pues continuamos con las opiniones ¿va? le pedimos al cliente que nos deje una opinión al respecto de esto cada tienda hace cosas diferentes antes en Mercado Libre te iban aumentando puntos ahorita ya no entonces ya no opino ¿no? pero hay tiendas en donde te dicen si me dejas tu opinión independientemente de que sea una opinión buena o no al respecto del producto yo te doy ciertos puntos y ya con puntos puedes cambiarlos por descuentos ¿va? de este modo incentivan a su cliente a seguir con ustedes y a darles una opinión que finalmente les va a ayudar a otras a otras ventas a cerrar otras ventas ¿va? y la otra parte es la fidelización pues ya que me dejó su opinión pues ya lo voy a hacer este quiero que se convierta en en mi cliente de toda la vida ¿va? ¿cuál no me va a comprar del diario? pero pues no sé si en promedio yo vendo productos como los que venden cosméticos y no sé vendo el producto a una sola persona dos veces al año pues que esas dos veces venga y me lo compre a mí ¿va? entonces pues este es como el como el proceso finalmente estadísticas que vamos a estar manejando las estadísticas básicas 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 son ¿cuántas visitas nuevas he tenido? ¿cuál es mi tasa de rebote? es decir de todos los que me visitan ¿cuántos se me van? junto con ello obtengo mi tasa de conversión de todos los que me visitan ¿cuántos me compran? y otra situación pues son las fuentes de tráfico ¿desde dónde vienen los que me están visitando? entran directo a la página lo cual no va a suceder a menos de que ustedes hagan muy buena promoción como por fuera y a todo el mundo le digan métete a mi página pero fuera de eso no va a suceder los van a encontrar a partir de buscadores los van a encontrar a partir de sus campañas publicitarias etcétera ¿ok? pero es bueno revisar las fuentes de tráfico porque de este modo sabemos de dónde están llegando y cuántos están llegando por cada una de estas fuentes de tráfico ¿de acuerdo chicos? ¿preguntas? No, profe Muy bien Bueno pues entonces aquí le podemos dejar y mañana continuamos ¿quieren checar algún otro sitio algunas otras estadísticas? No o bueno ¿por qué? ¿en qué grupo estás Jimena? Pues en este pero no no bueno me refería a tu tienda ¿cuál es tu dominio? Ah este Light It Up A ver cómo les está yendo a ustedes digo espero poder platicar con cada equipo para revisar cuestiones de mejora ¿va? Pero digo ahorita ya de antemano pues pueden obtener ciertas estadísticas este es el SSL este no SSL ok Light It Up octubre 15 visitantes nuevos sobre el sitio no no seguro entonces tienen 15 visitantes en 31 visitas con 49 veces 49 páginas visitadas ¿va? aquí puede que cada cliente visite dos de tus páginas pero pues ya si tienen 31 visitas por dos te da casi 60 entonces en total tienen 50 quiere decir que el cliente llega entra a tu página algunos navegan un poquito otros no visitas en octubre tuviste un buen número de visitas el día de ayer no es cierto el día de antier este sitio no seguro los días que más se visita son los lunes martes entre las 21 y 22 horas o sea 9 10 de la noche recibe más visitas de México y de Estados Unidos aunque también hay visitas de Francia y Gretaña sistemas operativos desconocidos la mayor parte muchos te buscan en sus PDAs ni siquiera sabía que la gente usaba todavía PDAs pero bueno con Chrome o Safari ok y sobre el sitio seguro sobre el sitio bueno tienen 57 visitantes únicos generando 133 visitas y se han revisado 4,490 páginas va en promedio 33 páginas por visita los días los días de mayores visitas día 11 día 15 por ahí no me meto tanto con los primeros días porque igual influyeron un poco las visitas que nosotros hicimos cuando estábamos revisando el proyecto pero bueno ya de las más estables el 11 y el 15 días de la semana que más visitas tienen lunes y viernes nuevamente como que por la tarde noche tienen más visitas la mayor cantidad de visitas viene desde México por ahí algunos de Estados Unidos Francia países europeos China Grecia Gran Bretaña y Alemania digo ya ya son poquitos de Europa China Grecia Gran Bretaña y Alemania ya son pocos pero pues están entrando ¿no? es lo lo padre las visitas la mayor parte el 53% están quedándose en tu sitio de 0 a 30 segundos ¿va? 9 bueno aquí más o menos de 5 a 30 minutos se completa 10 como el 20% ¿va? normalmente aquí es en donde podrían ustedes generar una venta más de una hora ya está raro que alguien se quede más de una hora en un sitio ¿no? a menos que sea un sitio como educativo o tengas blogs de lectura cosas así sistemas operativos Light It Up también lo están revisando mucho a partir de Windows quiere decir que son computadoras ya sea de escritorio o este o laptops ¿va? de ahí se llevan el 67% Mac 12% aquí sí pueden ser puede ser este igual computadoras de escritorio o notebooks y bueno ya los demás son menos el 81% 80% del tráfico se lo están llevando perdón se lo están llevando a través de Chrome tampoco tienes Five Icon ¿verdad? y ahí te está generando el 34% de errores el dominio era Light It Up pero ese sí tiene ok habría que checar porque aquí sí tienes un Fav Icon pero aún así te está generando estos errores pero bueno o sea ya es una cuestión más técnica entonces pues así con las estadísticas para con todos ustedes chicos nuevamente les repito voy a tratar de hacer que estas estadísticas estén disponibles desde cualquier este perdón desde la página donde vamos a armar el donde estamos armando el portafolio este espero se pueda accesar sin problema por inicios de sesión si no pues ya ahí le vamos checando van dudas chicos preguntas comentarios entonces creo que pues ya vieron que están visibles ante el mundo y pues al estar visibles ante el mundo lo mejor es dar una buena cara ¿no? sus productos están siendo vistos chicos ahorita ya así como en modo medio random pues checamos dos estadísticas de dos tiendas y las estadísticas son más o menos parecidas entonces es seguro que sus sitios si no no he revisado tus sitios pues lo más seguro es que sigan cumpliendo con estas estadísticas también entonces todos están en el mundo del internet ¿va? todas sus tiendas todos sus productos ya pueden ser vistos tomen buenas fotos escriban buenas cosas ya están presentando su producto no lo dejen en un proyecto escolar o un proyecto de carrera es bien feo y traumático para la gente que si quiere usar sus productos aquí en lo personal este no sé si llegaron a escuchar alguna vez que hay un chico que desarrolló cierto tipo de asfalto que se regenera con la lluvia hizo este asfalto como con plásticos o cosas así residuos de llantas que ya no sirven y todo eso entonces pues era un muy buen proyecto y la verdad es que este pues yo estaba como pensando en echar cemento en mi patio así como como echar piso en el patio pero pues se me había ocurrido que quizás podría utilizar ese componente como para pavimentar mi patio y ver pues como funcionaba ver si me conviene comprarlo cositas así y resulta que di con el con el chico que desarrolló el producto tiene ahí su super página y según es este CEO de quien sabe que empresa pero su producto está muerto entonces pues que chafa porque pudo haber sido un buen producto ¿no? el problema pues es que no se vendió y y buscas el producto en sí en internet y ni siquiera sale donde pudieras comprarlo como para decir ah pues es que vendió el proyecto a algún otro sitio entonces que no les que no les pase lo mismo chicos igual y por ahí están sus oportunidades va recuerden que las oportunidades se las van a hacer ustedes mismos este al día de hoy el mundo ya los está viendo entonces ustedes deciden si quieren ser bien vistos si les importa esa presencia o o no ¿no? yo creo que es una buena una buena opción y recuerden que viene la feria del comercio entonces si ustedes mejoran mejoran sus productos y empiezan a generar buenas estadísticas pueden mostrarlo en la feria del comercio y esto va a marcar muchas diferencias entre sus proyectos no es lo mismo que yo no presente estadísticas a que yo presente estadísticas y estén bien bonitas ¿no? digo eso pienso yo no sé qué piensan ustedes este la verdad a mí si me late a andar leñoneando con los proyectos de la escuela este creo que debemos ir un poco más allá finalmente la escuela no nos va a dar las cosas de hecho la escuela te da el 1% de lo que vas a usar en realidad este entonces pues sí los invito chicos así como en buena onda y de cuates como egresado no ¡Gracias!